¡San Martín! Samba, Niña, San Martín y todos sus amigos vuelven a viajar para contarte nuevas historias. Argentina se enfrenta hoy al pentacampeón del mundo, Brasil. ¡Vamos equipo! ¡Es la voz! El ritmo brasileño parece desorientar al equipo argentino. Si querés acompañarlos, no te pierdas los capítulos de estreno de la asombrosa excursión de Samba. ¡A vencer a la tiranía! Me parece bien su entusiasmo, mi general, pero creo que se ha equivocado de verdad, Estuario. Perdón. Este sábado a las 16 y a las 21 horas, la asombrosa excursión de Samba a la Copa del Mundo. Acá, en Pacapac.